Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Jerusalén derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba. ¿Acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo. Porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús. Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús respondió. Tengan fe en Dios. Porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, Retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo, les perdonará también sus faltas. Pero si no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco La liturgia del día propone el evangelio en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Porque han transformado la casa de oración en una cueva de ladrones. Y lo que hace Jesús es un gesto de purificación. El templo había sido profanado y con el templo el pueblo de Dios. Profanado con el pecado tan grave que es el escándalo. La gente es buena, la gente iba al templo, no miraba estas cosas, buscaba a Dios, rezaba. Pero debía cambiar las monedas para las ofrendas. El pueblo de Dios no iba al templo por esta gente, por los que vendían. Pero iban al templo de Dios y allí había corrupción que escandalizaba al pueblo. Por eso yo pienso en el escándalo que podemos causar a la gente con nuestra actitud. Con nuestras costumbres no sacerdotales en el templo. El escándalo del comercio, el escándalo de la mundanidad. ¿Cuántas veces vemos que entrando en una iglesia, aún hoy, está ahí la lista de los precios para el bautismo. La bendición, las intenciones para la misa. Y de todo esto, el pueblo se escandaliza. En este pasaje del Evangelio, Cristo muestra su amor al Padre. Busca darle siempre el primer lugar en su vida. Para estar con Dios, es necesario darle el lugar que le corresponde. Pues si no fuera por Él, no sería posible nada de lo que ahora vemos y sentimos. Cristo nos muestra la importancia de poner a Dios en el centro de estar unidos a Él. Y la forma de estar unidos es vivir con fe en cada momento de nuestra vida. Cuando vivimos cada día así, dejamos entrar a Dios en nuestra burbuja para transformarnos en sus hijos muy amados. Oremos. Señor, sé que a veces me he alejado de Ti. No me he confiado en Tus manos. Me he desesperado cuando surge alguna dificultad. Quiero ser Tu mejor amigo. Ayúdame a salir de esta incredulidad que no me permite estar muy cerca de Ti. Señor, confío en Ti. Ayúdame a crecer más en Ti, pues Tú vales la vida entera. Ayúdame a verte en los demás, en los que sufren. Enséñame el camino que he de seguir y nunca permitas que me separe de Ti. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias.